fallece el cantautor cubano. Pablo Milanes a los 77 años. El artista sufría en tipo de cáncer que disminuía su respuesta inmunológica y para cuyo tratamiento se trasladó hace cinco años a España. El cantautor cubano falleció en Madrid. A los 77 años confirmaron enemigos cercanos al artista en redes sociales. El músico se encontraba hospitalizado. Desde hace varias semanas con una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el riñón. Pablo Milanes nació en Bayamu, en la antigüe provincia de Oriente, el 24 de febrero de 1943. Se inició tempranamente en el mundo musical como cantante en la radio rock a los seis años. Milanes era considerado uno de los artistas latinoamericanos más importantes y llevó a cabo numerosos proyectos dentro y fuera de la isla. Su muerte ocurrió después de varios promocionales de su disco Días de Luz. Es hermoso que coincidamos en mostrar nuestro reclamo de libertades absolutas a través de las flores. Descanse en pez.